Hola, soy Ángel de Día Compra Online. Queremos recomendaros nuestras granadas, ya que están de temporada. Esto es, en su mejor momento de consumo y a mejor precio. Para poder degustar una buena granada, es conveniente seleccionarlas con la carne firme y la piel lisa y brillante. Deciros que la granada tiene un alto poder antioxidante, con lo cual es considerada una superfruta. También es una fruta muy diurética. Las podéis encontrar en laplazadedia.es y en dia.es. Espero que os gusten. Hasta luego.